Desde el inicio de la actual administración municipal se le ha apostado a los procesos de la no repetición y a las garantías de los acuerdos de paz, proceso que se ha garantizado desde la creación de la Secretaría de la No Violencia. La apuesta fundamental que tenemos dentro de todos los procesos y con los públicos que trabajamos al interior de la Secretaría de la No Violencia, y como lo digo, digamos es una apuesta marco de esta administración por la implementación del acuerdo de paz, por una apuesta por no solo difundir, apropiar, sino también acompañar la territorialización de este informe, entonces en esa medida empezaremos a tomar y apropiarnos de este informe para empezar a hacer unos ejercicios de difusión, de pedagogía en los territorios. De las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, Medellín tiene un promedio de 720.418 radicadas en la ciudad, con quienes se viene trabajando para facilitar las recomendaciones que sean entregadas desde la Comisión de la Verdad. Las organizaciones sociales y comunitarias que han sido quienes han abanderado también estos procesos históricos de resistencia, de lucha y en general de construcción de paz en la ciudad de Medellín, así que con ellos estaremos en un trabajo arduo para esa socialización y para esa apropiación. La administración municipal espera que la comunidad medellínense en general se apropien de este informe final, para que se haga parte de la agenda pública de Ciudad y se garantice el derecho colectivo de reconocimiento a las víctimas y de no repetición.